¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer una receta muy sana y deliciosa Quiche de Puerro y Bacon Para eso necesitamos tiras de bacon, 3 huevos, puerro, una masa quebrada, mantequilla, nata, aceite, queso rallado, pimienta negra, un poquito de nuez moscada y sal ¡Empezamos! Echamos el bacon a sofreír y mientras tanto cortamos el puerro en rodajas finas Cuando esté un poquito dorado lo retiramos a un plato y echamos el puerro Añadimos un poquito de aceite y dejamos que se dore Ahora en un bol echamos los 3 huevos Añadimos la nata, el queso rallado, un poquito de sal, un poquito de nuez moscada, un poquito de pimienta negra Y batimos todo, que quede bien mezclado Añadimos el bacon y el puerro Ya sabéis que el puerro es muy bueno, tiene un 90% de agua con propiedades diuréticas para no retener líquidos Ayuda a combatir el estreñimiento, reduce el colesterol Y bueno, una vez que está todo bien mezclado, apartamos nuestra mezcla y cogemos la masa y la ponemos sobre un molde de horno Con la ayuda de un tenedor hacemos unos agujeritos para que respire y no se hinche demasiado Si queréis podéis añadir un poco de mantequilla para que la base quede más jugosa Pero si lo queréis más sano, pues directamente añadís vuestra mezcla Precalentamos el horno, es el momento de meter nuestra quiche a 180 grados y lo dejamos durante 20 minutos Pues aquí tenemos listo nuestro quiche o nuestro quiche de puerro con verduras Y bueno, el chiste de hoy, me lo han contado esta mañana Es un gangoso que entra en una farmacia y dice Me da metanine Y la farmacéutica que también era gangosa dice Me da metanine no tengo Dice Pues yo no, yo da todo lo que quieras Bueno, un besito muy fuerte Y suscribiros al canal y dadle a like si os ha gustado Adiós a y Gracias.